Yo quisiera ser el dueño de los remos de tu amor El capitán de la nave el que manda en el estribor Poder casarme contigo, tener un niño marinero Y al compás de mi guitarra bailarás con alegría Que haya un piano tocando esta alegre melodía Una baraca sonando con aire en la calucía Esta rumba tan flamenca que los hijos componemos Sonso, para que tú la bailes, sonso, para cantarlas al viento Sonso, para que tú la bailes, sonso, para cantarlas al viento Eso es, agüita, agüita, que bonito va Olvídate de las penas y vive con alegría ¡Vamos! Quiero mandar en tu persona como mando yo en mí mismo Unir nuestros corazones a andar un solo camino Quiero ser tu amor eterno y vivir siempre contigo Y al compás de mi guitarra bailarás con alegría Que haya un piano tocando esta alegre melodía Una baraca sonando con alegría Una baraca sonando con aire en la calucía Esta rumba tan flamenca que los hijos componemos Sonso, para que tú la bailes, sonso, para cantarlas al viento Sonso, para que tú la bailes, sonso, para cantarlas al viento Sonso, para que tú la bailes, sonso, para cantarlas al viento Sonso, para que tú la bailes, sonso, para cantarlas al viento Sonso, para que tú la bailes, sonso, para cantarlas al viento Sonso, para que tú la bailes, sonso, para cantarlas al viento Sonso, para que tú la bailes, sonso, para cantarlas al viento Sonso, para cantarlas al viento